El perro de Yankee visitó nuevamente el túnel de Fede Vigevani y lo que encontró fue muy perturbador. El payaso Mini Mini vive ahí adentro. ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Pato Viral y sean bienvenidos a una nueva investigación. En el día de hoy tengo que contarles que el payaso Mini Mini de la Deep Web ha regresado. Ya podemos confirmarlo y en este video te voy a contar toda la verdad. Pero antes de comenzar quiero decirte que si eres nuevo o nueva en este canal y querés unirte a esta hermosa familia de investigadores, lo único que tenés que hacer es suscribirte, activar la campanita y lo más importante de todo, dejar un grandioso like. Ahora sí amigos, vamos a comenzar con el video del día de hoy. El payaso Mini Mini de la Deep Web ha regresado. Ya podemos confirmarlo. Y a continuación les voy a mostrar absolutamente todo. Miren, esto que van a ver a continuación sucedió en el día de ayer en el canal de Yankee. Todos sabemos que hace unos días Yankee y Fede intercambiaron sus casas durante 24 horas y el perro de Yankee se volvió loco de un momento para el otro, quiso ir al sótano, entró al túnel y encontró el muñeco del payaso Mini Mini. Obviamente todos nos quedamos preocupados con esto. Entonces Yankee volvió a llevar al perro a la casa de Fede para ver si hacía lo mismo. Y sí amigos, no solamente que volvió a ir al sótano, sino que vieron al payaso Mini Mini. Vean lo siguiente. Hace unos días Yankee fue a la casa de Fede Vigebani con su perro y pasó algo muy extraño. A ver. El perrito se mostraba muy perturbado y quería visitar el sótano. Llevó a los chicos hacia ahí y los hizo encontrar el muñeco del payaso Mini Mini. Hace unos días. En el día de ayer Yankee regresó con su perro para comprobar si sucedía algo similar. Fede y Yankee comenzaron a seguirlo y definitivamente el perro volvió a visitar el sótano. En esta oportunidad no encontraron el muñeco del payaso, pero encontraron algo peor. El mismísimo payaso de la Deep Web estaba ahí dentro observándolos. A ver. A ver. En un momento del video, el perro entra en el túnel y Yankee pega un grito. Yankee confiesa que vio un rostro, como si fuese de acá para arriba, que se veía algo gris. Sabemos que Fede piensa que el payaso Mini Mini está dentro del túnel. ¿Qué otro rostro puede haber visto Yankee? Y además aclara que vio algo gris. Y recordamos todos nosotros que el payaso Mini Mini tenía un disfraz todo gris. Entonces, con esto, con este video que se publicó en el canal de Yankee, podemos confirmar que el payaso Mini Mini está adentro de ese túnel. Pero, hay una pregunta más que nos hacemos todos nosotros. ¿El perro puede estar en peligro? ¿El perro puede terminar lastimado haciendo estas cosas? Y para mí sí. Y para mí el perrito puede terminar lastimado. Porque Yankee primero ve al payaso y después meten al perro en el túnel. Y para mí es algo muy grave lo que hicieron en este video. Porque el payaso podría haber lastimado al perro. Porque recordamos que el payaso, la última vez que lo vimos, lo vimos muy agresivo. Rompió la puerta de la habitación de Fede. Maltrató a alguno de los chicos. Y se lo notaba muy violento. Entonces, el perro salió bien de ese lugar, gracias a Dios. Pero, podría haber pasado algo muy malo. Repasemos una vez más entonces lo que acabamos de ver. Fede y Yankee intercambiaron de casa durante 24 horas hace unos días nada más. Ese día, Yankee fue con su perrito a la casa de Fede. Y el perrito se empezó a comportar extraño. De repente se fue hacia el sótano. Ahí lo pueden ver. Se fue hacia el sótano. Y Yankee, Parcerito y Yan lo persiguieron para ver qué es lo que estaba pasando. El perro se metió al túnel y encontró esto. ¿Qué es esto? Es el muñeco del payaso Mini Mini. Yo le digo muñeco voodoo del payaso Mini Mini. Entonces, Yankee, después de que pasó todo esto, decidió volver con el perro. Pero esta vez estando Fede en la casa. El perro se mostraba de nuevo interesado en el sótano. Fede, Yankee, comenzaron a seguir al perro. Y definitivamente algo hay en ese túnel. Ahí lo vemos al perro observando cada parte del sótano. Y ahí vemos al perro entrando en el túnel. Y es ahí cuando los chicos se dieron cuenta de que había una persona dentro del túnel. Una persona con algo gris. Y ya no hay dudas de que esa persona que hablamos es el payaso Mini Mini. Hace unos días Yankee fue a la casa de Fede Vigevani con su perro y pasó algo muy extraño. El perrito se mostraba muy perturbado y quería visitar el sótano. Llevó a los chicos hacia ahí y los hizo encontrar el muñeco del payaso Mini Mini. En el día de ayer Yankee regresó con su perro para comprobar si sucedía algo similar. A ver, recuerden que el muñeco del payaso Mini Mini lo prendieron fuego. ¿Ok? Lo prendieron fuego en el video que pasan toda una noche en el sótano de la casa. Entonces, ese muñeco ya no existe más. O al menos se quemó casi en su totalidad. Entonces ese muñeco no debería volver a aparecer. Fede y Yankee comenzaron a seguirlo. Y definitivamente el perro volvió a visitar el sótano. En esta oportunidad no encontraron el muñeco del payaso pero encontraron algo peor. El mismísimo payaso de la Deep Web estaba ahí dentro observándolos. Bueno amigos, entonces, con esto podemos confirmar que el payaso Mini Mini se encuentra adentro del túnel en el sótano de la casa de Fede Vigevani. Concluyendo con esto, también podemos decir que gracias a Dios al perrito no le pasó nada. Podría haber pasado algo malo y espero que no vuelvan a llevarlo a ese túnel. Y algo más que quiero decirles es que estén muy atentos porque esta semana se publica un nuevo video de comprando un payaso por la Deep Web de Fede Vigevani. Se viene el tercer payaso de la Deep Web, así que estén muy atentos porque también en este canal vamos a estar reaccionando, vamos a estar analizando todo lo que pase. Amigos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó dejen su like, suscríbanse a este canal porque subo videos, reacciones e investigaciones todos los días. Ahora sí me despido, hasta el próximo video. Chau, chau. Chau, chau.